El excandidato Rodolfo Hernández, quien obtuvo 10 millones y medio de votos, deberá definir si acepta la curul en Senado que se otorga al candidato que no gana la presidencia en segunda vuelta. Natalí Ramos, ¿qué dice el ingeniero sobre esa curul? Juanita, buenas noches. A través de su oficina de prensa y en un video pregrabado, el excandidato Rodolfo Hernández dijo que espera que el Consejo Nacional Electoral le notifique que tiene derecho a esta curul por sentido de oposición. Por su parte, quienes lo acompañaron en la campaña coinciden en que debe aprovechar la fuerza electoral que lo apoyó en primera y en segunda vuelta para crear una representación de este pensamiento político en Santander y también en el centro del país. Diez millones y medio de colombianos dijeron en esta recta final que sí a la política anticorrupción y de ahorro del gasto público que proponía el exalcalde de Bucaramanga, un potencial electoral que puso a Rodolfo Hernández en el país como el segundo candidato a la presidencia más votado en la historia y frente a un futuro político incierto todavía. De hecho, aún no define si aceptará la curul en el Senado. Le agradezco mucho la pregunta, pero vamos a esperar primero a que sea notificado por parte de las autoridades electorales para tomar esa decisión. Sus simpatizantes insisten en que la lucha anticorrupción debe continuar. Bueno, estamos esperando la decisión del ingeniero Rodolfo Hernández, pero sea cual sea su posición frente a lo que sigue, yo creo que seguirá él aportándole desde el punto de vista de su visión de lucha contra la corrupción del país. Quienes acompañaron a Rodolfo Hernández consideran que debe conformar su propio grupo político, como lo esperan en distintas regiones del país. Logramos conformar equipo, logramos conformar amigos que tienen deseos y aspiraciones de dirigir los destinos de sus municipios. Creyeron en Rodolfo y yo creo que después de estas elecciones ellos lo que están esperando es que ahora Rodolfo les dé el espaldarazo que ellos le dieron para la elección presidencial. Yo creo que Rodolfo Hernández se consolidó como el gran elector a nivel regional, eso es indudable, eso no se puede desconocer, y al mismo tiempo como alguien que logró canalizar en el escenario nacional una combinación de elementos, el descontento y la indignación ciudadana con la clase política. Sobre su plan de viajar a África después de las elecciones de este domingo, al menos tendrá que pausarlo hasta el jueves de esta semana cuando se presente ante la audiencia que fue citado por llamar gordos y perezosos a los bomberos de Bucaramanga.